Alguien que se pare, que mencione sus testimonios, ¿verdad? Yo podría decir ahorita mil testimonios, pero en primera ya no es el tiempo, porque me interesa más ir hablando de esto, pero sí son importantes, como les digo, los testimonios, ¿verdad? Esto hace que las personas captaran a personas que puedan estar en la misma problemática que nosotros para que la puedan solucionar. Para coordinar, retomo, de la administración, coordinar los actos litúrgicos durante los cursos. Sofi nos haría, digamos, en coordinación, en este caso aquí con los demás procesos, deber elegir a las personas que van a llevar lo de la liturgia para el momento de nuestra misa de corte, qué personas van a hacer las lecturas, qué personas nos van a dar la eucaristía, qué personas van a leer la palabra, qué personas van a... No sé, todas las actividades que se desarrollen dentro de la misa, dentro de la Santa Eucaristía. Sofi, en este caso, como administradora de este proceso, tendría que estar muy al pendiente, ¿verdad? Nada más que aquí lo hacen conjuntamente, ¿verdad? Muy bien. Coordinar las comidas, descansos y café. Sofi en algún momento nos dice, a ver, ahorita es un momento de descanso, podemos a tomar café. Ah, bueno, pues salimos, descansamos y tenemos ese tiempo. A ver, ahorita es la hora de comida y ahorita de esta hora a esta hora estamos en nuestro horario de comida y todo el mundo a toda la comida. Entonces, ella, junto con un equipo, sería, como el grupo es reducido, está ella manejando todo esto, ¿no? También sería ser responsable del hospedaje durante los cursos. Si hubiera gente aquí que no tuviera forma de pagar un hotel, ah, bueno, entonces ella ve qué personas de este centro, como servidores, pueden apoyar en cuanto a dar hospedaje. Y entonces ya diría, a ver, tú no tienes hospedaje, ah, bueno, mira, en este lugar te van a hospedar, tal persona te va a dar acogida en su casa. Ser responsable de la guardería. En algunos de los centros hay personas que tienen hijos muy pequeños, pero quieren acudir a los cursos de él. Y entonces llevan a su pequeño y dicen, pues, lo dejo en la guardería. Hay un equipo de guardería dentro de los centros y estos hermanos en ese ministerio de guardería lo que hacen es ponerles películas de Dios, tener dinámicas con los niños, ayudarlos a que ellos participen en la alabanza y en la animación dentro de la Eucaristía. Entonces sale todo, si son unos 10 chiquitines, 5 chiquitines o tal vez más, salen los niños a participar en la Eucaristía, se les ponen juegos, se les pueden poner imágenes que dibujen ellos, o más bien dibujadas, pero que las coloríen de Dios, de la Virgen, de los santos, se les cuentan historias de los santos. Más bien toda la vida de los santos, no son historias, sino de la vida de los santos. Y entonces de esta forma a los niños se les mantiene ocupados, ¿verdad? En cosas que Dios para su mente y su corazón se vaya alimentando de las cosas de Dios, ¿verdad? En lugar de que vean, no sé, caricaturas tal vez influenciadas con cosas totalmente opuestas. Por decirlo, hay caricaturas, sabemos que hay caricaturas orientales y occidentales que están enfocadas, por decirlo, unas a promover o a difundir la homosexualidad, ¿no? Hay caricaturas que se enfocan, por decirlo, al ocultismo, a la herejía, y muchas mamás y papás no lo saben. O a desviar la atención, por decirlo, de... Si tú te vas a películas occidentales, digo, hasta caricaturas occidentales donde se enfoca, por decirlo, a Superman o a los superhéroes. Entonces, ahí se... Cuando vemos estas caricaturas, normalmente el que salva es el superhéroe. Ah, es el que va a salvar a toda la humanidad, ¿no? Y entonces se desvía la atención de los niños. En lugar de pensar en Jesús, que es el salvador del mundo, entonces ya se van. Es que yo quiero ver Superman. Yo quiero ver al hombre araño, porque él es el que salva. Entonces, ¿no? Si nosotros...